Entramos entonces a las ecuaciones, pero antes pues tenemos que realizar como unos conceptos que son preliminares y esos conceptos son unas reglas que hacen parte de lo que llamamos el conjunto de los números reales entonces por eso aquí decimos que antes de comenzar a trabajar con las ecuaciones es importante hacer énfasis en las siguientes reglas énfasis creo que tiene el título en ley y bueno, la primera, son reglas básicas aparentemente elementales, pero pues sí, en eso se basa el trabajo con ecuaciones entonces la primera regla dice, si A es igual a B, entonces B es igual a A para todo número A y B que pertenece a los números reales ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que en las ecuaciones no importa la posición que ocupen los términos ¿Sí? En relación con la igualdad, pueden estar a derecha, izquierda, izquierda, derecha no importa porque en últimas es una igualdad y eso va a ser lo relevante por eso aquí decimos, en este ejemplo, yo voy a señalar por acá, que si X es igual a 3 pues ¿qué cambia en escribir que 3 es igual a X? Absolutamente en nada ¿Listo? Simplemente cambia la posición, entonces hagan de cuenta que es como un espejo se refleja y esa es una primer propiedad elemental ¿Por qué? Pues porque cuando vamos a resolver ecuaciones uno puede resolver, escribirla escribir las igualdades de forma simétrica de eso ya depende del gusto de cada uno pero en últimas no va a importar habrá algunos que les guste decir, ah no, yo prefiero escribir X igual a 3 y habrán otros que dirán, yo prefiero escribir 3 igual a X lo cierto es que solo van a ver esas dos posibilidades y por eso le llamamos propiedad de simetría aparece otra que es muy familiar para nosotros está aquí en amarillo es la propiedad conmutativa ¿qué dice la propiedad conmutativa? en el caso de la suma que si yo sumo A con B eso es lo mismo que sumar B con A es decir, 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2 5 más 6 es igual a 6 más 5, ¿cierto? y en el caso de la multiplicación pues uno dice que A por B es igual a B por A o sea, 2 por 3 es igual a 3 por 2 4 por 5 es igual a 5 por 4, etc. entonces aquí en nuestro ejemplo pues ya usamos una expresión algebraica escribir X más 1 es lo mismo que escribir 1 más X no lo altera o escribir 2 por X es lo mismo que escribir X por 2 lo único es que siempre hemos dicho que lo mejor es poner por delante siempre las constantes pero si lo escribes de la otra manera no significa que está mal está bien es una cuestión ya de... como de orden la tercera propiedad muy importante es la que llamamos la propiedad del inverso aditivo y esto se desprende de los números enteros ¿y qué es eso? simplemente que si yo a un número le sumo su opuesto el resultado siempre será 0 5 menos 5, 0 8 menos 8, 0 2X menos 2X, 0 10Y y a 10Y le sumo su opuesto que sería menos 10Y también me da 0 entonces la propiedad del inverso aditivo primero me dice aplica la propiedad de simetría porque aquí escribimos A más menos A es lo mismo que menos A más A ahí está la propiedad de simetría pero no importa cómo la escriba siempre que tú sumes un número con su opuesto el resultado será 0 y esta aplica también para la multiplicación pero en la multiplicación ya aparece un término que es el inverso multiplicativo y aquí decimos A por 1 sobre A es lo mismo que 1 sobre A por A y en el caso de la multiplicación el inverso multiplicativo ya me va a dar 1 entonces tenemos aquí dos ideas cuando multiplicamos perdón, cuando usamos el inverso aditivo el resultado siempre es 0 y cuando usamos el inverso multiplicativo el resultado siempre será 1 ¿cómo está en este ejemplo? si yo tengo 2 y multiplico por el inverso multiplicativo que en este caso es multiplicar 1 por 1 medio eso será lo mismo que multiplicar 1 medio por 2 y eso va a ser igual a 1 me cabe otro ejemplito aquí que se me ocurrió entonces ¿qué pasa si yo tengo una fracción? usemos una fraccioncita si yo tengo por ejemplo pongo aquí a este disquito entonces pongo otro ejemplito por acá supongamos que yo tengo 3 cuartos aunque arriba parece 1 ese 1 parece porque tengo un número entero ¿cierto? aquí tenía solo 2 y multiplico por el inverso que es 1 medio pero si yo tengo 3 cuartos pues ¿qué será multiplicar por el inverso multiplicativo? pues el inverso multiplicativo será el número rotado es decir 4 tercios y eso lo puedo escribir 4 tercios por 3 cuartos y al final de cuentas ¿qué me da? pues me va a dar 1 porque 4 se cancela con 4 3 se cancela con 3 aquí pasa lo mismo 3 se cancela con 3 4 se cancela con 4 y el resultado de todo esto pues no es más que 1 y eso sería sería todo bueno entonces este ejemplo lo voy a dejar voy a dejar allí un momentico que tache esto bueno espero que en el video lo vean podría ser un ejemplo adicional de estos lo voy a hacer por aquí al ladito pues para que usemos variables también ¿cuál será el inverso de 5x? pues el inverso de 5x voy a poner aquí inverso de 5x sobre y pues el inverso de 5x sobre y será que el número que al multiplicarse por 5x sobre y me dará como resultado 1 entonces un inverso en este caso sería y sobre 5x y esto es lo mismo que escribir y sobre 5x por su inverso que sería 5x sobre y y esto en última siempre va a ser 1 ¿por qué? nuevamente 5x se cancela con 5x y se cancela con y y aquí pasa lo mismo y se cancela voy a ponerle otro colorcito y se cancela vamos a ponerle el amarillo este con este y se cancela este con este y al final me va a dar uno voy a dejar este así cancelado en el pdf para que ustedes de pronto recuerden esta idea y no se vayan a perder y la quinta y última propiedad que voy a usar acá voy a chiquitar esto un poquito la quinta y última propiedad en el pdf pues va a quedar más grande dice lo siguiente esta es nueva para ustedes si yo tengo si yo tengo que A es igual a B y tengo un nuevo número C que pertenece a los números reales entonces aquí estamos trabajando con números reales ¿qué va a pasar con esa igualdad? ¿se altera? no, no se va a alterar porque C se suma a ambos lados entonces miren A es igual a B y C pertenece a los reales entonces ¿qué tenemos allí? entonces A más C es igual a B más C ¿a quién agregamos? A C a ambos lados ¿altera la expresión? no ¿por qué la va a alterar? no tiene por qué entonces si uno tiene por ejemplo que 2 es igual a 2 entonces ah sumémosle 3 a ambos lados ah pues 2 más 3 es igual a 2 más 3 que es 5 en ambos lados entonces no altera nada y pues dos ejemplitos que pongo acá serían los siguientes si X es igual a 5 y P es un número que pertenece a los reales esa E simboliza pertenencia entonces la flechita significa entonces decimos que X más P es igual a 5 más P ¿altero la primera igualdad? no ¿por qué? porque estoy sumando la misma cantidad aquí y la misma cantidad acá esto es como una balanza tú tienes en una balanza un kilo de arroz y un kilo de azúcar están equilibrados listo ¿y qué pasa si a ambos lados agregas una libra de sal? ¿se desequilibrará la balanza? si usted la pone bien no ¿por qué? porque ha puesto los mismos pesos a ambos lados eso es lo que estamos haciendo aquí en esta situación y pues otro ejemplo sería si Y es igual a menos 4 estamos ya en el ejemplo aquí abajo si Y es igual a menos 4 y menos 8 pertenece a los números reales pues ¿qué va a pasar acá? que si yo a Y le sumo menos 8 y a menos 4 le sumo menos 8 pues la igualdad no se altere sigue siendo exactamente lo mismo eso es lo que nos dice esta reglita básicamente listo hecho eso entonces uno diría uy ya estamos listos para entrar a ver las ecuaciones ¿cierto? pero pues familiaricémonos ya lo venía diciendo en el ejemplo anterior la idea más representativa que tenemos en nuestra cotidianidad de lo que es una ecuación es pensar en la noción de equilibrio ¿sí? ¿por qué? el equilibrio se puede dar entre dos objetos distintos es decir por ejemplo dos personas pueden tener la misma casa pero son dos personas distintas o el ejemplo que les puse ahorita ¿quién pesa más? ¿un kilo de sal o un kilo de azúcar? ninguno porque ambos pesan un kilo a pesar de que son elementos distintos tienen la misma cantidad ¿qué ser humano es más importante? ¿un ser que tiene dinero o quien no lo tiene? me imagino que de una respondieron que el que tiene dinero no son iguales cuando los entierran cuando los echan allá a la tumba ambos se van solo con su cuerpo y nada más así uno se va en ataúl bonito y otro en ataúl feo en últimas lo que están enterrando es un cuerpo de un ser humano solo que son distintos entonces allí entra también como el concepto de equilibrio y en esa frase que dice todos los seres humanos somos iguales sin distinción de raza credo religión etc entonces la balanza por eso tú dices aquí la imagen de la balanza es un concepto muy bonito porque la balanza lo que me está representando es precisamente a una ecuación y ¿quiénes serían los elementos de la ecuación? los elementos de la ecuación estarían representados por aquello que está sobre la balanza que en nuestro caso serán expresiones algebraicas y la balanza como tal y en nuestras expresiones pues la balanza será representada por el símbolo de igualdad entonces aquí tenemos una balanza y está en equilibrio esta balanza a pesar de que un lado tiene el reloj y al otro lado tiene el tiempo la imagen que esto nos dice es que el tiempo y el dinero se equilibran si usted trabaja más gana más si trabaja menos gana menos y hay una relación allí de igualdad aquí esta imagen es muy bonita tenemos una gran esfera al lado izquierdo que se equilibra con otra serie de pequeñas esferas que están en desequilibrio pero que al final terminan equilibrandose más o menos a ese tipo de ecuaciones vamos a llegar una ecuación es un poco más compleja como esta imagen y otra idea aquí es esta esta roca tenemos dos rocas de colores distintos que están en equilibrio entonces la roca central que forma como un triángulo y la que sostiene en nuestro caso va a representar una igualdad entonces aquí decimos que las ecuaciones se componen de todos aquellos conceptos que hemos trabajado hasta este momento en todas las épocas de matemáticas y para pasar a un nuevo nivel de comprensión y abstracción que nos abrirá la puerta hacia un nuevo mundo de conocimientos que arribarán en los siguientes dos grados bueno aquí repito mucho esta palabra nuevo y no me gustan las redundancias hacia un mundo de conocimientos que arribarán en los siguientes grados es decir chicos sigo remarcando yo no puedo avanzar si me he saltado pasos anteriormente entonces ustedes pueden seguir cojeando noveno décimo once y pasando con notas bajitas pero cada día esto se les va a volver una carga es como cuando caminábamos por el desierto y de pronto yo me lesionaba pegaba un salto y me lesionaba y a medida que caminaba el peso que traía se volvía más pesado aún o era más difícil de llevar porque tenía una falla en mi cuerpo esto es exactamente lo mismo entonces yo por eso sigo y lo sigo invitando el problema no es que el profesor explique bien o mal el problema no es que esto sea difícil o no el problema real es que si no revisamos los preliminares los elementos preliminares es muy complejo poder seguir si yo no sé multiplicar cómo hago para avanzar si yo no sé dividir si no logro interiorizar las propiedades de las potencias y las raíces si no logro distinguir lo que es una expresión algebraica si no logro interiorizar o por lo menos cargar el cuadrito que yo les regalé de los casos de factorización y ya después viene la práctica que es la que nos va a permitir realizar esto entonces entramos a ver los primeros ejemplos y a partir de aquí pues ustedes resolverán el primer taller estos son los ejemplos más básicos a este tipo de ecuación le llamamos en matemáticas una ecuación lineal ¿por qué? más adelante cuando ustedes estén en cursos más avanzados se van a dar cuenta que esta expresión que está aquí se va a convertir en una línea recta ese es el cambio de eso va a ser el noveno van a encontrar ustedes como la matemática y la geometría se relacionan ya de una manera más concreta entonces les hago ese spoiler ahí pero por ahora nosotros no vamos a ir tan allá simplemente les dejo el nombre este tipo de ecuaciones todas estas cambio el color que no se ve todas estas ecuaciones recibirán el nombre de ecuaciones lineales todas absolutamente todas las que tengo aquí y se va a distinguir la ecuación lineal cuando siempre aparezca la variable con exponente 1 estas serán las ecuaciones lineales las que en su composición la variable tenga un exponente 1 es decir pues el exponente ya sabemos que no se pone listo espero que esto pues les haya servido allí para revisar entonces 2x más 8 perdón 2x 2 más x igual a 8 es una ecuación sí entonces en la balanza voy a hacer una especie de balanza aquí hagan de cuenta esta es la balanza aquí tiene un platoncito aquí tiene otro platoncito y quien está a un lado a un lado estaría 2x dentro de la balanza 2 ay perdón 2 más x y quien estaría al otro lado de la balanza el 8 y en quien se convierte la balanza pues la balanza es la que me está representando el símbolo de la igualdad entonces una forma de ecuación sería 2 más x igual a 8 otra menos un tercio es igual a menos y más 3 super y yo las puedo invertir a esta les puedo aplicar la propiedad de simetría que vamos a ir viendo 2 por raíz de x igual a 4 o 5y menos un cuarto igual a 2y más un cuarto esos son los ejemplos más básicos que nosotros vamos a empezar a resolver entonces todos ellos van a ser ecuaciones esa es lo que vamos a llamar ecuaciones entonces ya venimos a la definición ¿qué es una ecuación? entonces decimos las definimos como igualdades entre expresiones algebrádicas donde el objetivo es encontrar el valor o variable desconocida en dicha expresión entonces el truco lo que vamos a tratar de hacer aquí es resolver y creo que le vamos a cambiar el color por acá el objetivo siempre va a ser encontrar qué valor tiene este este número o esta variable desconocida ¿por qué? pues porque precisamente cuando yo encuentre ese valor voy a poder demostrar que esa ecuación es verdadera es decir que la igualdad se nos cumple ese es el objetivo de resolver ecuaciones es hallar el valor de las variables para que ese valor que yo encuentre pues me demuestre que ese número desconocido hace que esa igualdad se cumpla ¿listo? vamos a ver con los ejemplos para que entendamos mejor esto entonces viene aquí la primera pregunta dice halle el valor de las variables en cada ecuación y la primera es x más 7 entonces aquí va a pasar algo y es que la pregunta que estamos haciendo es ¿qué número cuánto debe valer x para que al sumarlo con 7 me dé 0? esta no es una pregunta muy difícil a ver pienso tan 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 ¿cuánto debe valer x para que al sumarse con 7 me dé 0? ah pues la pillé yo digo no pues profe ese valor es sencillo ese valor es menos 7 ¿por qué? ah pues porque menos 7 más 7 es igual a 0 y yo y yo le digo perfecto muy bien y esto al principio va a ser evidente pero también me toca decirle bueno amigo un momentico esto tiene un proceso para resolverse entonces no es así como tan olímpico a pesar de que muchas veces las vamos a poder ver vamos a poder ver la solución esto tiene un paso a paso que es lo que a muchos no les gusta el famoso procedimiento sin el cual será válida una de estas expresiones una solución de este tipo más adelante cuando ya las dominemos por allá en décimo o en once pues uno ya sabe que usted entiende el concepto fundamental de ecuación entonces uno le dice ok omita pasos ahorrese pasos pero en este punto usted tiene que escribir absolutamente todo listo y que es escribir absolutamente todo pues bien vamos a buscar la solución de este ejemplo entonces el primer paso que nosotros realizamos usualmente es poner un símbolo que significa entonces resulta que resolver una ecuación es despejar el valor de x que es despejar dejar a esta señora solita en cualquiera de los dos lados ya uno tiene que mirar pues en que lado es más fácil en este caso la x está a la izquierda entonces resulta que nosotros tenemos que quitar de ahí ese más siete para llegar al resultado pero ¿cómo lo quitamos? es la pregunta que surge ¿cómo quitamos ese más siete? entonces ¡ay caramba! voy a poner la flechita aquí para que resolvamos hacia abajo ¿cómo quito yo ese más siete? ¡ah! entonces aquí es donde vengo y tengo que usar las propiedades entonces lo que hago yo a continuación es escribir que x más siete pero yo necesito quitar ese siete de allí y la forma de quitar ese siete de allí es agregando un término un término que elimine ese siete y ese término será sumarle su opuesto su opuesto listo en este momento estoy entonces en este momento estoy entonces empezando a aplicar una propiedad que me dice que lo que yo tengo a la izquierda tiene que ser lo que tengo o lo que haga a un lado de la expresión tengo que hacerlo inmediatamente al otro lado es decir voy a sumarle menos siete entonces en este momento acabo de aplicar una propiedad que tenemos por aquí arriba mirenla estoy aplicando la propiedad e tengo un valor a la izquierda un valor a la derecha y lo único que hago es agregarle a ambos lados el mismo valor para que la igualdad se cumpla porque si yo no hago eso entonces la estoy embarrando esto es más o menos como que si yo tengo dos hijos si le voy a dar regalo a uno pues le tengo que dar regalo al otro ejemplo 24 de diciembre yo tengo un hermano y mi mamá me da un regalo a mí pues no tiene sentido porque mi hermano pues también es hijo de ella entonces como así que no le doy regalo no cuadra entonces aquí pasa lo mismo entonces podemos decir al frente que usamos la propiedad esta no tiene nombre por eso no se lo puse propiedad e adicionamos es una adición 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 me trabe con esto adición de un mismo termino eso fue lo que acabamos de hacer en este punto entonces lo encerramos aquí tan 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 y que pasa cuando hacemos eso pues resulta que estos dos los podemos operar junticos y al operarlos entonces va a pasar algo y es que siete más menos siete aplico ahora la propiedad del inverso entonces por la propiedad del inverso este señor se cancela con este señor y al hacer eso que me queda x ponemos el entonces al hacer esto me queda x más quién x más cuánto es siete menos siete siete más menos siete pues eso me va a dar cero acá cierto y a qué va a ser igual eso pues esto va a ser igual a cuánto es cero más menos siete más por menos menos eso me daría menos siete y al final sumar x con cero tiene un nombre se llama propiedad modulativa del cero esa olvidé escribirla pero pues bueno aquí se las se las comento entonces propiedad modulativa del cero ponemos entonces x más cero pues es x y esto será igual a menos siete y este es nuestro resultado ah ya lo sabíamos sí ya lo sabíamos pero había que resolverlo no nos lo podíamos inventar así como así entonces aquí acabamos de resolver ya una ecuación paso a paso de la manera pues relativamente sencilla entonces miren aplicamos varias propiedades aquí puedo señalar las propiedad del inverso voy a ponerlo aquí propiedad del inverso pero inverso aditivo y escribir x más cero sumar x más cero estas dos la voy a poner por aquí se llama propiedad modulativa modulativa esa no estaba allá arriba recuerden esa sería otra propiedad allí que se me olvidó poner entonces miren en el proceso de solución ¿cuántos pasos? ejercicio primer paso aplicar la propiedad del inverso segundo paso operar los inversos que me dan cero y tercer paso llegar al resultado aquí va a pasar algo se me estaba olvidando entonces viene algo que llamamos comprobación entonces ¿cómo compruebo? entonces le decimos prueba ¿qué hacemos en la prueba? sencillo en la prueba reemplazamos en la ecuación original entonces yo tenía x más 7 igual a cero y esta x la reemplazamos por el valor que encontramos el valor que encontramos es menos 7 cuando sumo menos 7 más 7 pues eso es igual a cero y ahí está ya probé lo comprobé y pues efectivamente encontré la ecuación y esa ecuación es válida ese era el valor que yo estaba buscando en medio de infinitas posibilidades bien vamos a hacer el segundo ejemplo resolvamos ahora la expresión que está aquí y más 8 igual a 6 entonces la historia es la misma ¿qué tenemos que hacer? la variable debe quedar sola y ese 8 se debe de ir al otro lado entonces aquí ponemos y y vamos más 8 pero en este caso debo sumarle el inverso entonces el inverso de 8 es lo cambio por acá y este lo dejamos en negro el inverso de 8 es más lo sumo allí menos 8 pero lo que haga a la izquierda también lo tengo que hacer a la derecha miren le sumo la misma cantidad exactamente entonces aquí aplique la propiedad del inverso inverso adictivo para poder resolver entonces cuando hago esta operación pues ¿qué va a pasar? 8 más menos 8 pues esto se va a cancelar entonces a un lado nos va a quedar que y más qué pena que juegue tanto con el color pero y más 0 fue lo que nos quedó más 0 ¿será igual a quién? ah y al otro lado pues aquí decimos más por menos es menos ¿cierto? es menos y 6 más menos 8 pues aquí el más grande es 8 como número y tiene signo negativo o sea que eso va a dar menos 8 menos 6 me daría 2 y luego pues vamos al paso final entonces decimos que y será igual a 2 2 negativo y este sería nuestro resultado el paso que hacemos del tercero al cuarto paso le llamamos propiedad modulativa modulativa no lo olvidemos es la propiedad modulativa del 0 todo el número por sumado por 0 o con 0 siempre me va a dar el mismo número y este sería el resultado pero entonces ahora viene bueno y como sé yo que eso es cierto es decir que esa igualdad se cumple entonces decimos aquí prueba hay que probar entonces la expresión original es y más 8 igual a 6 cierto para que esa igualdad se cumple pues necesito encontrar el valor de y pero ya lo encontramos el valor de y nos dio menos 2 y menos 2 más 8 pues efectivamente es igual a 6 entonces la ecuación es correcta si en la prueba nos da un resultado distinto entonces esa ecuación nos quedó mal hecha seguimos ahora con este ejemplo dice 5 igual a T menos 10 en este caso la T aparece al otro lado de la igualdad pero no hay ningún problema porque la propiedad de simetría me dice que los términos pueden aparecer ya sea al lado derecho o al lado izquierdo de la igualdad entonces la solución es la misma que tenemos que hacer dejar la T sola y quitar de aquí este señor que es el que está estorbando y para ello nuevamente aplicamos la propiedad del inverso aditivo esa propiedad es fundamental acá entonces como quedaría tenemos un 5 acá cierto y esto es igual a T menos 10 listo menos 10 pero necesitamos aplicar el inverso y el inverso de menos 10 pues es más 10 pero lo que haga a la derecha también lo tengo que hacer a la izquierda y aquí decimos entonces que he aplicado la propiedad que se vea propiedad del inverso aditivo listo es lo que acabo de aplicar aquí y pues que va a pasar que menos 10 más 10 pues esto se va a anular me va a dar 0 y al otro lado 5 más 10 me daría 15 15 es igual a T más 0 este 0 está saliendo de acá cierto y al final pues que me queda 15 es igual a T pero este pasito que está aquí el tercero le llamamos propiedad modulativa y listo y bien ahora entonces por supuesto la prueba comprobemos si eso es cierto o no entonces tenemos la ecuación inicial 5 más perdón 5 igual a T menos 10 pero resulta que T ya sabemos cuánto vale T vale exactamente 15 entonces T vale 15 perdón hago esto bien que me quedo muy amontonado entonces 5 es igual a T que vale 15 decimos aquí 15 menos 10 y cuánto va a ser resultado pues 15 menos 10 efectivamente es 5 o sea que nuestra prueba es correcta y por aquí pues entonces el resultado lo dejamos encerradito aquí cuando nosotros encontramos el valor de la variable inmediatamente allí termina el ejercicio ahí ya no puedo hacer absolutamente nada más bien entonces vamos a hacer un último ejemplo que sería el ejemplo número número 4 entonces también puede pasar esto hay muchos hay infinitos ejemplos pero entonces por ahora vamos con con estos de si yo tengo 2 más 3y igual a 2y más 5 aquí va a pasar algo adicional porque resulta que tengo y a ambos lados y la idea es siempre dejar a y en un solo lado y a los números en otro lado entonces uno siempre busca que la y sea positiva y siempre tratamos también de llevarnos de trasladar el valor más pequeño que tenga la variable entonces en este caso lo que vamos a tratar de hacer es coger este término y llevárnoslo para acá pero para llevárnoslo necesitamos de una regla entonces aquí lo vamos a hacer paso a paso y con este ejemplo terminamos entonces nosotros decimos en el siguiente paso tenemos 2 más 3y ¿verdad? y aquí tenemos 2y más 5 pero resulta que nosotros primero voy a mover todo lo que tiene y a la izquierda y todo lo que no tiene variable a la derecha es decir que este 2 que está aquí lo voy a mover al otro lado pero para moverlo entonces yo voy a adicionarle voy a decir más entre paréntesis menos 2 pero lo que hago al lado izquierdo más entonces digo menos 2 y cuando hago esto inmediatamente sabemos que este 2 positivo con este 2 se va a cancelar y ahí aplicamos y ahí aplicamos la propiedad del inverso aditivo ya no lo voy a escribir aquí entonces en el paso siguiente uno va diciendo entonces entonces me quedaría 3y por un lado y al otro lado me quedaría 2y 5 menos 2 me daría más 3 este es el resultado de operar estos dos señores me dio 3 pero tengo un problema tengo a un lado perdón tengo a los dos lados a y entonces lo que dije ahora este 2y no lo vamos a llevar para la izquierda y como nos lo llevamos ah pues paso siguiente nuevamente me toca aplicar la propiedad del inverso aditivo entonces yo digo aquí 3y y como necesito llevarme a ese 2y entonces esto sería igual a 2y más 3 pero voy a adicionar a ambos lados ese valor que necesito mover entonces aquí sería el inverso de 2y que es menos 2y y lo que hago a un lado pues efectivamente lo tengo que hacer al otro lado y cuando hago esto pues que va a pasar esto me quedaría 3 y menos 2y y acá ese 2y se cancela con este valor voy a ponerlo con un color distinto para que al pasarlo a pdf lo puedan ver se cancela este con este quedando entonces al otro lado simplemente un 3 y que me falta a mi por hacer en este punto ahí me estoy saltando la propiedad modulativa que es sumar 3y con 0 listo es lo único que está pasando y entonces cuando hago 3y menos 2y pues esto me daría y igual a 3 y igual a 3 entonces ese sería mi resultado final ahora tengo que comprobar que esa igualdad es cierta y que ese resultado es válido entonces ahí viene nuevamente nuestra prueba entonces decimos prueba y en la prueba les mostramos que la ecuación inicial era 2 más 3y igual a 2y más 5 que hacemos aquí donde va la y ahora vamos a poner el resultado que es 3 y al final nos tiene que dar el mismo valor a ambos lados entonces paso siguiente 2 más 3 pero entonces en 3 vamos a poner el valor que hallamos que sería 3 debe ser igual a 2 ponemos el valor que hallamos en este caso es 3 más 5 y que va a pasar aquí ¿cuánto es 3 por 3? pues será 2 más 3 por 3 9 debe ser igual a 2 por 3 que es 6 más 5 y entonces ¿a qué llegamos? a que 2 más 9 es igual a 11 y 6 más 5 es igual a 11 ¿listo chicos?